a ver bueno, después vemos esto a ver, después, mejor hay que hacer eso primero esto oye ya listo pan, pan pan muere, muere, muere ahí está pégale cangrejito, pégale, ahí está el cangrejito ahí está, pégale cangrejo pégale, pégale y se murió mmm, 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 mmm level cero lo voy a guardar por si acaso el famoso level cero y este valdrá, sí, eh a ver a ver, a ver ya, a ver este por ese por el level, level cero que dicen a ver, ya este es bajito muy bajo demasiado bajo ya mmm, ya a ver donde nos quedamos para arriba, para arriba, para arriba mmm a ver por aquí ahora vamos a esto por acá por acá esto mmm vamos a ver vamos a ver ah, esto acá vamos a ver vamos a ver uy, que es esto mmm me pregunto el trend ese trend split wisp a ver le dice trend split vista, a ver vamos a buscarlo por si acaso el trend split a ver puede a ver puede trend split wisp el 30 a ver se llama trend split split wisp así wisp vamos a ver trend split ojalá que se trend trend split beast a ver trend 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 split beast y no será y no será cuanta cuantos tienen edad Pero por qué está Espérate Yo no quiero Ah English Ya Ya Listo Vida Ya Resistencia Dama dura Evasión Acuracia Atac 1.5 Esta data Ya ¿Qué hace? Tiene de 407.26 Nada más A ver Párate acá 7.26 7.26 7.26 Pero no me da A ver Pero Damage ¿A qué va? Spell Damage Armadura Evasión Acuracia Chill Sub Scorch Damage Vida Ataque Spell Nervisil Damage 100% Armadura Experiencia Attack Calwur For Metadata Damage Split Attack Attack Mira Nada más Nada más No dice nada más Bueno Por aquí Por aquí Por acá Agarramos Esto Corre 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 a ver ya muere ah no, stakes y a ver y este, ya muere ya muere murió pero no tiran nada no ha pasado si no revive nadie a ver a ver a ver, según la sombrita me dice, ¿no? ¿dónde está? a ver, pon un zeta ya no puedo revivir las cabritas de acá a ver este ahí está re bien que sea eso es de ahí a ver listo a ver las cabritas las cabritas cabritas, 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 cabritas cabritas la cabritas por acá ahí está la cabritas la cabritas listo la cabritas de acá listo listo acá tienes que morir ya muere una vez ping, 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 ping vamos para vamos para el hideout a ver a ver a ver se guarda esto ya debo leer algo a ver esto identificamos esto guardamos por acá ya y ya no a ver a ver ahí está vamos a poner esto en su sitio a ver cuánto paga 2000 esto para 3000 bueno he llegado un también maperos los maperos panteón shrine vale bueno me quedo con esto y ok a ver esto me quedo con esto no esto ok a ver que hay acá quedemos con esto y listo ok esto de acá archaeology a ver ok listo este es remand expedition contra adicional suffix en prefix a ver ya me voy nos fuimos ya se guarda se guarda se guarda me ocurren si ahora hacemos el siguiente mapa me causa curiosidad a ver bridge esencia ultimátum legión oye oye a ver a ver acá está pasando algo muy raro a ver y ya no me aparece no me aparece y por qué no me aparece el hook muy sospechoso muy sospechoso demasiado sospechoso demasiado sospechoso sinceramente es el álbum el 1 harvest pues no tiene esto tiene es puro es puro puro harvest y el árbol el árbol los es ya harvest con ya claro pero por qué no es que el otro ya está nerfeado a ver entonces acá expedition obviamente que sí o sea que creo sí ya entonces en que estamos un puntito un punto un punto ya entonces claro mejor así entramos vamos ya por acá obviamente entramos ponemos el de acá un blueprint ya o sea cuando no quieres te cae qué pasó quién falta ese bichito de ahí ya está acá ya ya a ver vamos por arriba este de acá obviamente 1200 que dice necesito el de acá muere listo ahora acá arriba va a tener este bichito mira agarramos el ahí está el boss el boss doble un salió doble voz miren doble voz está bien doble voz ahora esto ya cuánto cayó 2000 no me quejo no me quejo ya vamos por arriba por acá oye esos quiénes son esos quiénes son esos me quieren pegar a ver acá un poquito por ahí está listo vamos por acá hoy no por acá hoy por aquí el cangrejito de su cabezazo aquí tropical island agarramos esto vamos por acá y eso ya vamos a ver bueno algo harán algo harán stakes 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 pn pn z me voy me voy me voy me voy agarró se cayó algo me voy está vivo si vivo no lo veo no lo veo z esto a ver vale esto a ver así así a ver no y ahí le vamos a meter un bal las cosas baleadas valen a ver quiero ver ocurrense ya todo esto lo guardamos ya esto lo guardamos guardamos esto es en 2 en pero a mí cartas ya digamos esto venderlo vendemos esto creo que vale más a ver vamos a por vamos a acá vale o no vale le salió un 4000 ahora lo ponemos acá a ver vamos a ver lo otro falta ese mapa vamos por acá listo el último ah no vamos a reiniciar instancia ya listo ahora sí vamos acá ya vamos ahora por aquí exceso que cayó por acá por aquí por acá ya vamos por aquí a ver vamos por acá ahí es el harvest ya obviamente el voz de acá oi ¿Qué pasa? Ya, mira, llegó listo Muere, 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 y se murió Z, ya 700 Vos acá Ya, muy bien Ahí está Lo rodeamos Z mejor A ver, lo voy matando Y se murió Sí, 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 está bien No tengo plata No tengo plata A ver Ya, agarramos esto Vamos a revivir a los ositos A ver, listo Esto de aquí Ok, a ver, un para Por ahí Un alquimio Un alquimio Por allá Por acá ¿Esto qué es? Allá Puede Ahí está Ahí está Expedition Listo Dunning Bien, 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 bien A ver A ver Vamos por Ech, Rarity Ya Ya, ahora vamos por aquí Fire Ya Por acá Agarramos Agarramos el de El de aquí Nos vamos por acá Y al final Por este de acá Pero no sobra todavía Ya le damos por Vamos por acá Ponemos Z Esperamos Están muriendo Revivimos Revivimos a Revivimos a otro Otro más Otro más A ver ¿Quién falta? Uy Bien Listo A ver Me estoy muriendo Me estoy muriendo Ya Listo Agarramos esto Agarramos esto Listo Ah, un alquimio Scouring Nos vamos Nos vamos Nos vamos Ponemos esto acá Ponlo acá Mejor Ya A ver Canta Canta Stakes Murió uno Ahí está La hidra Ven para acá Z Z No choqué Z Uy Y se murió Z Agarramos esto Listo A ver A ver A ver A ver A ver Donde nos queremos Nos queremos Nos queremos Quedamos Ahí Lleva A ver A ver A ver Gracias.